Ha sido, pudiéramos decir, una especie de distinción dentro del ALBA en estos tiempos y que además es en este momento también una distinción especial del bloque fue la entrada de Honduras al ALBA. Y esa es una historia que me gustaría también que Patricia un poco nos hablara. ¿Qué significó para Honduras? ¿Cómo se determinó por el gobierno de Honduras asociarse al ALBA? ¿Qué significó para el gobierno de José Manuel Zelaya la entrada a este mecanismo de integración? Que en aquel momento solo tenía muy pocos países de América Latina, por supuesto, y solo uno centroamericano, que era Nicaragua. Sí. Bueno, un abrazo a todos, especialmente al pueblo, a nuestro hermano pueblo cubano, a nuestro comandante en jefe. Ha sido el maestro de todos nosotros a lo largo de nuestra historia política. Y, por supuesto, a mi pueblo en resistencia, ¿no? A quien saludo siempre, porque ha mantenido en alto nuestra bandera, nuestra lucha, nuestras ideas. Y, por supuesto, también al ALBA. Sabemos que lo que ha sucedido en Honduras el pasado 28 de junio ha sido el intento de golpear al ALBA por parte de aquellos que no se enteran que no existe golpe real contra un proyecto que nació para quedarse en nuestra América y para crecer. Estos accidentes históricos violentos y terribles con los que se corta la vida democrática de un país, como el golpe de Estado militar en Honduras, no hacen más que profundizar y afianzar nuestras convicciones. que también vinieron a fortalecerse con el ALBA. El ALBA es un evento de integración que venimos observando con el presidente Zelaya desde su nacimiento. El presidente Zelaya conformó una fuerza política, porque son cosas importantes de conocer. Yo siempre insisto con mis compañeros en las reuniones de ALBA, la necesidad de empezar a conocer las peculiaridades de los procesos en cada uno de nuestros países, porque si bien partimos de ideas comunes, de principios comunes, de valores éticos y humanitarios comunes, también tenemos historias diferentes, partimos de realidades diferentes, de dificultades diferentes, que han sido la historia de nuestra América, diversa, plural, y al final buscando un mismo destino, partiendo de un mismo nicho, de un mismo vientre. De manera que el presidente conformó una fuerza política diversa. En su entorno no había de todo, pero digamos había una especie de expresiones, sobre todo expresiones, yo no diría diferentes expresiones ideológicas, sino diferentes expresiones de la sociedad, que tratábamos de confluir en una sola expresión ideológica. Habíamos quienes veníamos de la izquierda, y quienes nos ubicamos en las ideas de izquierda, que fuimos formados, que fuimos parte de unas luchas por diferentes métodos en nuestro país, para alcanzar una sociedad justa, igualitaria, en tiempos de una enorme represión, en la década de los 80, en la que Honduras nacía un nuevo esquema democrático electoral, tutelado por fuerzas militares terriblemente represivas, contra revolucionarios, donde trataban de convertir a Honduras en una plataforma de agresión contra la región, sobre todo contra quienes levantaban proyectos revolucionarios en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y Cuba. Pero estuvimos, hondureños, hombres y mujeres, también en esa resistencia, una resistencia violenta, como eran los embates del propio sistema. Pues un equipo de este, conforma la primera fuerza del presidente Zelaya, que también habían grupos dentro de esas fuerzas empresariales, otros grupos, digamos, de la tradición política. Pero teníamos todos un común denominador. La necesidad de encontrar un sendero común. Ninguno de nosotros participaba en los sectores de la oligarquía. Ninguno de nosotros había participado nunca en un proyecto golpista. Y mucho menos había participado ninguno de nosotros en un gobierno que se hubiese calificado por su corrupción o por atentar contra los intereses de nuestro pueblo. Digamos, éramos un sector de soñadores. Por un momento, muy cuestionados por la izquierda ortodoxa, ¿no? Que decía, bueno, ¿y estos qué hacen ahora apostándole al sistema democrático, electoral, etcétera? Y, por supuesto, atacados a muerte por la derecha, ¿no? De manera que este sector nuestro, que estábamos, digámoslo así, un poco más cerca del proyecto del presidente Zelaya, que fue el proyecto del Poder Ciudadano. Después desarrollamos temas con Nicaragua, con lo del Poder Ciudadano, etcétera, ¿no? Pues empezamos a observar lo que sucedió aquí en La Habana. Y lo observamos por muchas razones. Primero, porque se trataba de Hugo Chávez. A Cuba la conocíamos, al comandante en jefe, a la revolución cubana. Venido de una situación muy peculiar. Entonces teníamos que observarlo. Era la continuidad geográfica de nuestros próximos conflictos, ¿no? Y, por supuesto, cuando vino el triunfo electoral, un triunfo electoral muy importante, porque no estuvo ligado, por primera vez en la historia electoral de los últimos 30 años, después de la dictadura militar, no estuvo ligado en absoluto a ninguna de las fuerzas de la oligarquía. Nunca pensaron que incluso fuésemos a ganar esa apuesta electoral. Porque nos negamos sistemáticamente a recibir financiamiento ni apoyo de la oligarquía, ni de sus medios de comunicación, ni de nada. Levantamos un proyecto dentro de un partido tradicional junto a la ciudadanía librepensadora, que en Honduras era impensable. Entonces lo primero que hace el presidente después de la toma de posesión es llamar al equipo, que por cierto el adversario le llamó Los Patricios para calificar que eso no era el melismo. O sea, Mel Zelaya era un liberal, muy un ciudadano ejemplar, y Los Patricios, es decir, Patricia y sus amigos eran los malos de la película, que venían a inyectar unas ideas subversivas, que ya en el pasado estuvieron presos, perseguidos por atentar contra el orden y la seguridad del Estado, etc. Los temas de la derecha. Y nos llamó. Dice, bueno, ahora quiero una agenda hacia el sur. Ustedes me ayudaron a elaborar una agenda. Ahora vamos hacia una agenda hacia el sur. No somos un país con las suficientes fortalezas para de la noche a la mañana tomar determinadas decisiones. Tenemos que seguir guardando equilibrios, pero tenemos que ir construyendo una base estructurante hacia el sur. Y hacia el sur no en términos geográficos estrictamente, sino hacia la cooperación entre países. Que podíamos llegar a tener un mismo destino, como lo decía la compañera, con muchas asimetrías entre nosotros, pero con la posibilidad de, a través de un proyecto de cooperación, de solidaridad, de complementariedad, pudiésemos, además, vencer esas asimetrías, y como región entregarnos a un mundo que obviamente estaría ya prácticamente con fuerzas equilibradas. Pero ese era un camino, era un camino Gracias.